Hace dos meses, María Fernanda, madre de la actriz Andrea García publicó en sus redes sociales que no sabía nada de su hijo. Hoy el veterano actor Andrés García y padre de la actriz confirmó el hecho ante las cámaras de un medio. Andrea García y su madre carecen de una buena relación, pero debido a que según notas a la también actriz María Fernanda se la ha diagnosticado cáncer, trata de localizarla. Sin embargo, la noticia comenzó a tener importancia al confirmar a Andrés García que desconoce el paradero de su hija y compartió que ella solicitó ayuda a las autoridades, en México con el Ejército Mexicano y con el FBI en Estados Unidos. El actor Andrés García reveló que han recurrido a estas autoridades por la preocupación para poder encontrarla en Estados Unidos o México. Es verdad que nadie sabe nada de ella, sé que su mamá ha buscado apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Andrea. En esta ocasión me ha hablado su mamá y hasta ayuda al FBI hemos pedido y aquí en México hemos buscado al Ejército, quien nos ha ayudado en ocasiones. Sin embargo, el actor adelantó que no es la primera vez que su hija se desaparece y deja de tener contacto con su familia. Mi hija tiene un carácter que de repente le gusta y sabe la vida de sus familias, porque creo que tiene otra familia en Estados Unidos y cuando se harta de estar aquí lo que hace es desaparecer de todos, y como padre me preocupo, pero también tengo que entender que a veces no quiere estar cerca de nosotros, finalizó. Por otra parte, fue el actor quien confesó que Andrea y su madre no tienen una buena relación desde que la actriz Erika, famosa, latina tenía 18 años. Ella desde los 18 no tiene buena relación con su mamá, los motivos a ellas les corresponde decir. Punto punto punto, además no hay manera de obligarla a que busca su madre y mucho menos a mí. Una de las veces se fue a Washington y me dijo que no quería ver a su madre y que no le interesaba estar en México. Si me preocupa porque en esta situación estamos al aire, no sabemos si está bien, no se sabe nada, finalizó.